En el patio de la Juana se sale la caliente Uy 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 que Juana tan fea, miren como se melea Uy 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 que Juana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió ¡Esa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Una febriguana verde le dijo a una colorada Vámonos para Anapulco a pasar la temporada Vámonos para Anapulco a pasar la temporada Uy 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 que Juana tan fea, miren como se melea Uy 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 que Juana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Venga, venga, venga la UPN Y arriba los borrachos Y arriba los borrachos, arriba los borrachos, arriba los borrachos, arriba los borrachos Sale primito R, vamos a ver quién se atreve a bailar Iguana, pero bien chicón así Y arriba Acapulco Ahí va la Iguana maniada Ahí va la Iguana maniada Y dice Un, dos, tres Uy, 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 que Iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 que Iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se ve en ella Uy, 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 que ya se metió Ya se cansaron mujeres Soltera la mano arriba Ay, solterita La mano arriba Ay, solterita La mano arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Y porque estás en el mejor lugar de Acapulco A Marjón Center Venga Los arretos de la cumbia Y dice Y hoy se alcanzó el Huitlacón Y dice La boda la celebraban en la selva de Coyote La boda la celebraban en la selva de Coyote Estaban los guajolotes Estaban los guajolotes Pantando bien borrachotes Estaban los guajolotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Pantándoles el mitote ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hoy Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Gritaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Gritaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galfarro Notado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero Le dijo a sus compañeros Hoy se casó el Huitlacón Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Todo el mundo las manos arriba Venga, manos arriba Con las celas 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 arriba Arrechos de la cumbia Hoy nomás Sigue Vamos haciendo feo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!